Que desilusión, que desilusión, no caes de pincón o puse a un condón. Que desilusión, que desilusión, no caes de pincón o puse a un condón. Que desilusión, que desilusión, no caes de pincón o puse a un condón. Que desilusión, que desilusión, no caes de pincón o puse a un condón. Más a victoria, llegan juntas, vengan a pedra, orgullo de clase. Más a victoria, llegan juntas, vengan a pedra, orgullo de clase. Más a victoria, llegan juntas, vengan a pedra, orgullo de clase. Más a victoria, llegan juntas, vengan a pedra, orgullo de clase. Más a victoria, llegan juntas, vengan juntas, vengan juntas, vengan juntas. Más a victoria, llegan juntas, vengan juntas, vengan juntas. Más a victoria, llegan juntas, vengan juntas, vengan juntas.